Hola, el INTE es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia y Tecnología Eropecuaria, en el cual en los últimos meses hemos empezado nuestro proceso de relanzamiento y rediseño de nuestro portal, nuestro sitio web, para que sea más amigable y más de proyección. En nuestro nuevo sitio web tendremos ahora una sesión de quiénes somos, investigación e innovación, servicios y productos, transferencia y tecnología, proyectos, administración, transferencia institucional y una sesión de contactos. Asimismo podemos ver cuáles son nuestros desarrollos y tecnologías, los servicios y una sección finalmente de previsión institucional enmarcada en una estrategia de comunicación sectorial. Nuestro compromiso es con ustedes y nuestros productores costarricenses, por eso desarrollamos este sitio que nos impulsa a innovar y a acercarnos aún más a nuestros productos y servicios. Los invitamos a explorar nuestro sitio y a conocer y a utilizar sus recursos.